En Michoacán el problema son los violentos, los extorsionadores, los secuestradores, los homicidas, todos aquellos que han venido espoliando a los michoacanos. Ahí radica la fuerza de los grupos de autodefensa que no aguantaron y se rebelaron contra esa extorsión y contra esa violencia. El gobierno federal debe de aprovechar esa fuerza de los grupos de autodefensa, debe de aprovechar la información para de una vez por todas acabar con ese grupo criminal denominado Los Caballeros Templarios y poder rescatar a los michoacanos de esa extorsión y de ese cobro de impuesto del crimen organizado. Una vez que se acabe con este grupo criminal, ya será decisión de cada uno de los que formaron los grupos de autodefensa si regresan a su trabajo, a su granja o si se incorporan a la policía. Pero la razón de ser de los grupos de autodefensa ya habrá desaparecido porque ellos surgen por la incapacidad, por la debilidad del Estado de acabar con este grupo criminal. Ojalá, y así lo entienda el gobierno federal, porque lo han dicho muchas veces los grupos de autodefensa, cuando se acabe con Los Caballeros Templarios, nosotros dejaremos las armas y regresaremos a nuestro trabajo.